¡Hola, hola! Yo soy Yowly y es un placer darte la bienvenida a este canal. Llevo un tiempo dentro del mundo ribor, como una persona que admira y valora el trabajo artesanal, como coleccionista y como artista amateur. Mejor dicho, intento de artista amateur. A pesar del tiempo, continúo aprendiendo cosas nuevas. Cuando yo comenzaba a conocer sobre el mundo del renacimiento y de los muñecos hiperrealistas, yo quería realizar mis propios muñecos de este tipo, pero me sentía muy confundida, especialmente por los materiales. No tenía muy claro cuáles necesitaba. Para qué los necesitaba, hiciera estrictamente necesario ocupar los que yo veía en los videos instruccionales que conocía. Una de las barreras más grandes que yo tenía era justamente el contenido del cual yo estaba aprendiendo, pues estaban en francés, alemán, inglés, idiomas extranjeros muy distintos a mi idioma nativo, que es el español. Con el tiempo, he adquirido un poco de conocimiento que deseo compartir. Este video formará parte de una serie dedicada a los materiales. ¿Por qué se usan? ¿Cómo usarlos? ¿De qué están hechos? Y algunos consejos personales. En esta ocasión voy a dedicar el video para los aditivos o el pegamento. Hay mucha cantidad de aditivos que vamos a estar ocupando al transcurso de realizar un proyecto de renacimiento para un bebito o bebita ribor, inclusive en restauraciones o modificaciones de muñequitos en categoría playline. Y como extra, quiero hablar de algunos aditivos que no deberíamos usar cuando estemos haciendo proyectos ribor. Del primer aditivo o pegamento del que quiero hablar es del Resistol 850. Esta es una marca conocida en México, pero este tipo de pegamento se vende a nivel mundial. Es un pegamento líquido blanco. Este pegamento es conocido también como cola de carpintero o pegamento de carpintero. Pegamento blanco, pegamento profesional, cola blanca o colbón, entre muchos otros nombres según el país. Este lo podemos ocupar cuando estamos haciendo pelucas para los bebés o al momento de injertar el cabello. Se coloca el resistol por el interior de la cabeza, dejando que una capa cubra por completo todos los cabellos que están en el interior de esta cabeza. De esta manera, el cabello va a tener una base que va a fijar el pegamento y evitar que se pierdan cabellos. Tiene que ser de uso profesional. No se debe de usar pegamento de uso escolar, pues no tiene la composición que necesitamos. La clave para escoger el pegamento adecuado está en la descripción del producto o los ingredientes que vienen etiquetados, normalmente al reverso del envase. Debemos encontrar la frase poliacetato de vinilo dentro de estos ingredientes. Esto indica que es una resina que presenta buena resistencia al envejecimiento. Son estables a la luz y al calor e ideales como aditivos para el tipo de proyecto artesanal que estamos haciendo. El envase que tengo justamente dice escolar, pero en realidad este es solo el envase, ya que lo he rellenado del pegamento profesional. Utilizo este envase por la boquilla, pues me facilita la aplicación del pegamento. Aún así, el resistol de la marca 850 en su versión escolar es de muy buena calidad. Es resistente y nos deja resultados firmes. Es claro, siempre es mejor el de categoría profesional, pues tiene mayor resistencia a calor, humedad, luz y el envejecimiento que llega a cuartear a algunos pegamentos. Una de las características más curiosas de los bebitos y bebitas ribor es la imantación. Con la imantación podemos obtener características únicas. Por ejemplo, imantar la cabeza. Algunos de los bebitos y bebitas no tienen el cabello injertado, lo tienen pintado. Y no hay forma de colocar broches, pues no hay de dónde se agarren. Podemos imantar la cabeza e imantar los broches y de esta manera al acercar un broche se quedará unido a la cabeza. Y si tenemos el cabello injertado nos sirve también para preservar la cantidad de cabello. De esta manera no dañamos el cabello con los broches o las ligas que podrían lastimar la fibra del cabello trozándola o arrancándola por completo. Especialmente con las bandas elásticas. También podemos imantar la zona de la boca e incluso las manos. Para la zona de la boca nos sirve al momento de sostener los chupones. Estos también son modificados con el imán. Me refiero a chupones como dudús, pacificadores, chupetes, etc. Para las manos es lo mismo. Se imantan las palmas y se colocan más imanes en algún juguete para que este, al momento de estar cerca, se unan y se sostengan. El pegamento ideal para este tipo de materiales es un pegamento de contacto en frío. Yo uso de la marca UHU, proviniente de Alemania. Algunos le dicen UJU. Sus aditivos son compatibles con gran variedad de materiales, especialmente el metal. Pues los imanes están hechos de minerales metálicos ferromagnéticos que se van a unir con los vinilos o con fibras textiles. Este tipo de pegamento debe tratarse con precaución. Podrían crear reacciones nocivas si se acercan a altas temperaturas. Tampoco es recomendable utilizarlos sobre algunos estirenos como es el unicel. Incluso algunos artículos hechos con polipropileno. Por suerte dentro de nuestros materiales ninguno de esos se ocupa. Aún así no está de más mencionarlo para que ustedes conozcan un poco más sobre este pegamento. Mis bebitas renacidas tienen biberones sellados para hacer más atractiva y dinámica a la hora de juego. Así pueden simular ser alimentadas. Estos biberones van extras al bebito o bebita. Y para sellarlos necesitamos un pegamento flexible. Algunos mucho más económicos que otros. Lo importante es seleccionar cuál es el que mejor nos funciona a nosotros. Como las barras de silicón para pistola de calor. Solo se necesitan unas gotitas para sellar el orificio del biberón. Las barras de silicón son resistentes al agua. La única desventaja de estas barras de silicón es que no todas las marcas que la fabrican tienen la adherencia que necesitamos. Acompañado de que cada marca de biberones los crea con un material diferente. Que no siempre son compatibles con el silicón. Si las barras de silicón al secar quedan muy duras, la flexibilidad que necesitamos para el chupón hará que la gotita de pegamento se bote. Corriendo riesgos de derrame. El pegamento necesita ser flexible. Muy flexible. Pues nos va a permitir flexionar con seguridad el chupón. Y dejarlo con un tamaño más pequeño. De esta manera se va a ver más natural. Especialmente al momento de jugar con la alimentación. Pues no se ve nada real que la boca quede con una punta. Si flexionamos o doblamos el chupón, luce como si estuviera en el interior de la boca del bebé. Alguien me comentó que es mejor dejar una tapa circular en el interior del biberón. Y efectivamente, algunas marcas de biberones los venden con una tapa circular que sella el biberón. Está diseñada así para evitar derrames cuando la madre los está portando y tiene que viajar con los biberones. Suena genial, especialmente para el uso real de los biberones en bebés reales con madres reales que necesitan movimiento y seguridad evitando derrames. En nuestro caso, no es necesario o no tan necesario. Pero ya que estamos buscando con los bebés ribor lo más parecido a la realidad, si llevamos esto de no solo la parte visual en los bebés, sino también al momento de la hora de juego, para mí sigue siendo mucho mejor sellar un biberón y así dejar caer la leche del envase hacia el chupón. Y se ve el efecto de que está tomando leche. Con el chupón sellado de un biberón, puedo mantener a mi bebé en buenas condiciones, evitando que se ensucie. Ni su cuerpo de tela ni su pintura se va a dañar por la humedad, mucho menos por la necesidad de frotar al momento de limpiar si es que hay un derrame. El silicón en barra funciona bien, pero para mí es mucho mejor un pegamento flexible, que tenga alta adherencia en especial en ambientes húmedos, pues estará en contacto con el líquido que tenga nuestro biberón. El que yo utilizo es un silicón de la marca CIES. Este está destinado para baños, cocinas y más. En específico, este evita la formación de moho, que nos viene perfecto, pues el silicón estará en contacto constante con el líquido que tenga el interior del biberón. Y es mejor evitar los hongos que se puedan provocar por descomposición, según el líquido que estemos ocupando dentro, ya que es resistente a la humedad no se va a despegar. Este lo había comprado exclusivamente para mis bebés, pero en casa se necesitaban algunas reparaciones. Se ocupó en una lámpara que está bajo el agua. Ha funcionado excelente, así que yo le doy un 100 de 100. Ya que terminé con lo que sí recomiendo, quiero agregar una sugerencia de qué no utilizar. Este es el tipo de pegamentos de contacto líquidos de tipo Colaloc. Este tipo de pegamentos son adhesivos monocomponente, basados en acrilatos. Los de acrilatos generalmente son sales o cristales. Cuando se seca, quedan firmes, por lo que no permitirá la flexibilidad en materiales. A pesar de que estos aditivos monocomponentes tienen un abanico amplio de materiales que se pueden unir, como son algunas cerámicas y plásticos, los materiales con los que estamos trabajando en un proyecto de renacimiento podrían salir dañados, podrían quemar los viniles de nuestros kits e incluso provocarnos dermatitis por el contacto con nuestra piel. Esto yo lo descubrí a través de prueba y error. Quería adherir una pestaña a una muñeca que estaba restaurando. Al colocar el pegamento con acrilato, la pestaña quedó dura casi de inmediato. Comenzó a salir humo, pues estaba creando una reacción química, aumentando la temperatura del pegamento. Ya que estaba trabajando con la pestaña cerca de mis ojos, estos comenzaron a arder. Por ser tan líquido, el pegamento se corrió hacia mis dedos y cristalizó casi de inmediato. Pude retirarlo, pero la piel quedó roja. No dolió mucho y la irritación de los ojos pasó con el tiempo. Pero no son reacciones que sean sanas para nosotros, así que hay que evitarla. La pestaña ya no estaba flexible, quedó rígida. Al intentar colocarla, ya no coincidía con el ojo que iba a colocar. Entre la pestaña y el ojo quedaba un espacio. Intenté flexionarla para guiar la pestaña, pero esta solo se quebró. Se terminó escuchando un pequeño crack. La pestaña se había quebrado por la cristalización del pegamento. Hay que revisar las etiquetas de lo que estamos ocupando para evitar el daño en los materiales. Y más importante, que al trabajar en un proyecto como este, estemos bien. Que no les ocurra como a mí, con irritación ocular e irritación en la piel. De mi parte, eso es todo. Sonrían si pueden. Y si no es así, exprésenlo. Que alguien lo sepa. Si es tristeza, lloren. Si es enojo, griten. Pero no se queden en silencio. Espero que esto les sirva de guía. Si tienen dudas, trataré de responder lo antes posible en la sección de comentarios. Y extiendo la invitación a quienes sepan más de este tema, a que nos dejen en los comentarios más información, truquitos y recomendaciones. Así podemos aprender juntos e ir nutriendo esta comunidad. Y en verdad deseo que cada día sea mejor que el anterior. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!